Como bien saben, yo amo a Disney, jajaja, no, es mentira. Por eso en línea con mi archiconocida desconfianza sobre este aparato de propaganda gubernamental y primado negativo, cuyo fundador ruega que sus instalaciones nunca las administre un chino, hoy hablaremos de otra idea que la empresa de las orejitas nos quiso imponer. Un poco por cuestiones económicas, claro, todo en la vida es por dinero, pero también porque se ve que quieren que naturalicemos lo que nuestros ancestros querían que evitáramos, por considerarlo maligno. Por eso, así como en un video anterior analicé los falsos colores en los que Disney pintó a la bella durmiente, en esta ocasión te hablaré de cómo nos mienten con las hadas, pues créanme, están muy lejos de ser simplemente criaturas simpáticas y buenas, pero para verlo, hagamos un poco de historia. Bueno, para este análisis debemos ir al principio de todo, no, no, al génesis no, al principio del folclore y la tradición principalmente europea. Podemos decir que las hadas son criaturas míticas que aparecen en diversas culturas, pero las versiones más conocidas, por lo menos para nosotros, vienen especialmente del folclore europeo. Para ellos, las hadas solían ser descriptas como seres pequeños, etéreos y mágicos, a menudo con alas, y están asociadas con la naturaleza y los elementos. Esa es más o menos la materia prima de donde tomó sus personajes nuestra querida máquina de lavar cerebros, y ellos decidieron llamarles hadas madrinas. Y el señor ratón las presenta como figuras benévolas y mágicas, regordetas lindas y torpes, pero que, en fin, para Disney son criaturas tiernas que ayudan a los protagonistas de cada una de sus series. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad, pues el personaje del hada madrina en las historias de Disney está inspirado realmente en figuras más antiguas, y ciertamente mucho más oscuras de la literatura y el folclore, donde en su origen lo cierto es que las hadas son demonios, con los que, al igual que con Satanás, puedes hacer un pacto con ellas o con ellos, pues hay hadas y también hay hados o hadas machos, como sea. El tema es que las hadas son en sus raíces personajes que pueden ser bastante sombríos, pues las tradiciones nos cuentan sobre su poder y el peligro de entrar en contacto con estas entidades mágicas. Por eso, dejemos las mentiras de Disney de lado por un rato y te cuento la realidad de estas criaturas. Por ejemplo, en el folclore europeo occidental, las hadas son descriptas como pequeñas con alas translúcidas similares a las de una mariposa o una libélula, pero en la cultura celta e irlandesa, tranquilamente pueden tener tamaño humano. Y a veces carecen de alas, pero su característica ineludible es que poseen una belleza sobrenatural. Eso es lo simpático de ellas. Pero en la mitología celta, las hadas son seres que viven en un mundo paralelo al nuestro, conocido como el otro mundo. Y aquí me llama la atención esta expresión. Para muchos judeocristianos, el otro mundo que es el infierno, para algunos es la muerte. O sea que si hablamos de criaturas del otro mundo, ¿Estamos hablando de criaturas buenas o estamos hablando de entidades demoníacas? ¿Qué te parece? En fin, volvamos a las hadas. Estas son conocidas por su comportamiento impredecible y su potencial para el engaño y la venganza. Las historias celtas a menudo describen hadas que secuestran a humanos, e intercambian bebés humanos por niños de hadas, y castigan también a aquellos que las ofenden. Estas leyendas nos presentan a las hadas como seres que no deben ser subestimados ni ofendidos. O sea, de buenos y tiernos, no tienen mucho, mis queridos amigos. Pero yéndonos a otras tierras, por ejemplo, para los escandinavos, no son ni buenas ni tan lindas, de hecho. Pueden tener una apariencia más rústica, a menudo se les notan rasgos humanoides cubiertos con corteza de árbol o mujo, lo cual podría remitirnos a las musas o ninfas griegas, las cuales, sin entrar en muchos detalles, son representadas como seres benévolos y hermosos. Esa programación mental que nos hacen los medios de comunicación de que lo lindo siempre es bueno. Pero en el caso de las ninfas griegas, se sabía que con ellas había que ser muy cuidadosos, pues en ciertos mitos, las ninfas también están vinculadas con lo sobrenatural, en el sentido de actuar como guardianas o cazadoras de almas. Por ello, si investigas, vas a sorprenderte al descubrir que el papel de las ninfas griegas está muy relacionado con rituales funerarios, o en la creencia de que podían arrastrar las almas de los hombres hacia el inframundo. ¿Notaron esa relación? Las ninfas griegas, seres auxiliares del inframundo, las ninfas celtas, seres que venían de otro mundo. Ahora empiezo a cerrar un poco la idea, ¿no? Bueno, en fin, según la mitología griega, si uno ofendía a estas ninfas, o llamémosles hadas griegas, estos individuos iban a recibir la venganza, dura venganza, de estas criaturas, a cualquiera que las desafiara o las deshonrara. Ahora bien, si nos dejamos llevar por la descripción que les acabo de hacer, entonces, ¿creen que me equivoco si dijera que las hadas en realidad son demonios? A ver, ¿por qué lo digo? Son criaturas que pueden cautivarnos con su poder y su belleza, como los demonios. Además, si les pedimos algo a las hadas, según la mitología, ellas siempre nos pedirán a cambio algo de nosotros, o sea, nuestras almas. Bueno, yo no creo en el alma, pero para los que sí creen, esto sería una teoría preocupante, ¿no les parece? Pero claro, acabo de describir a las hadas y su comportamiento, pero si nos venías escuchando desde el principio, pareciera que vengo describiendo a los demonios. Entonces, me pregunto nuevamente, ¿por qué ahora nos quieren vender a seres demoníacos de la antigüedad como seres benévolos? Esto me recuerda a lo que decía el filósofo Walter Benjamin, quien dice que cada generación reescribe la historia según sus propias necesidades y preocupaciones. En este sentido, un villano del pasado puede ser visto como héroe en el futuro si la nueva interpretación de la historia lo posiciona de manera diferente y si le sirve a los intereses de algo o de alguien. Y pregúntate, ¿a quién le sirve que los malos sean vistos ahora como los buenos? Es cierto que lo desconocido siempre nos ha causado fascinación, quizás por eso las hadas resulten tan atractivas en el mundo del entretenimiento. Pues, ¿qué más quieres que seres hermosos con la capacidad de volar y con poderes mágicos como la invisibilidad, la manipulación del tiempo y el control de la naturaleza? ¿No son esos los mismos poderes que los antiguos gnósticos les atribuían a los demonios o los arcontes, como les llaman ellos? ¿Ustedes saben que creo que sí? De hecho, si quieren saber más acerca de los gnósticos, les dejo un video en la descripción. Pero bueno, a menudo nuestras amigas las hadas se las considera protectoras de la naturaleza y los animales. Sin embargo, eso no significa que sean benévolas, o por lo menos benévolas del todo, pues para atraer a sus víctimas pueden presentarse como juguetonas y traviesas, pero también pueden representar un peligro para los humanos, pues, a veces, sin mediar previa agresión o ofensa, podrían llegar a atacarte. Ya que las historias las muestran como seres de carácter muy inestable, y que la enmascaran en un supuesto fuerte sentido de justicia, pero más bien son seres violentos y vengativos que castigan a quienes ellas creen que dañan la naturaleza o que las han ofendido de alguna manera. Lo cual me hace recordar mucho a esos personajes disfrazados de azul que juraron proteger a los ciudadanos, pero solo sirven a sus amos y a sus egos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero de todo esto que les estoy relatando, tomemos algunos ejemplos del folclore europeo sobre el papel de las hadas, según ellos, claro. Y allí tendremos, por ejemplo, a los Tuata de Danán y a la Cide, criaturas de la mitología celta e irlandesa, y se cree que son grupos de dioses y seres sobrenaturales que más tarde se identificaron como las hadas. Se creía que eran nobles que viven en colinas huecas, pero que había que tener cuidado con ellas, pues manejan el destino humano. Mientras tanto, si nos vamos al folclore británico, tenemos a las Pixies y los Elfos. Son los Elfos mucho más conocidos por nosotros por el cine, ¿no? Estos son descriptos como pequeñas hadas traviesas que habitan en Devil y Cornwall, a la vez que tenemos a las Banshees o espíritus femeninos que presagian la muerte con su llanto, o sea, la llorona pero imperialista. Pero si allí saltamos a Escandinavia, nos encontramos con las Hulder, que son mujeres del bosque con una belleza impresionante y una cola de vaca o zorro, casi como las Kitsune de la mitología japonesa, quienes son criaturas mágicas, generalmente malévolas y vengativas. Además, como dato anecdótico, se sabe que una Kitsune puede tener varias colas, y cuantas más colas tiene, hasta nueve, más poderoso y antiguo es. Hay un Kitsune de nueve colas, en la mitología, claro, llamado Kyuubi no Kitsune, que es el más fuerte y sabio de todos. Pero bueno, perdón, me fui de lo que venía diciendo, lo sé. Por ello, volviendo a los británicos, también aparecen en su folclore los famosos Gnomos, a los que ellos llaman Nise, los cuales dicen que son pequeños guardianes domésticos. De todo esto surgen varias historias que nos ayudan a entender cuál es el verdadero carácter de las hadas. Por ejemplo, una hada famosa en la literatura es la reina Mapp, de la mitología celta, y conocida como la reina de las hadas. Cuenta la leyenda que esta reina es una hada traviesa, lo que significa que si le caes bien, entonces ella será simpática contigo. Pero si no le caes bien, entonces puedes ser malvada. En fin, ella gobierna el mundo de los sueños y se dice que visita a los humanos mientras duermen, al mejor estilo Sucubo. Pero esta te lleva sueños proféticos y no eróticos, y a la vez te da visiones de las cosas por venir. En una de las historias más conocidas, Mapp monta un carruaje hecho de una cáscara de avellana, tirado por insectos y pequeños animales del bosque. Viaja por la noche, tocando con su varita mágica a los durmientes, dándole sueños que pueden ser tanto placenteros como inquietantes. Sueños demoníacos. El famoso dramaturgo Shakespeare popularizó a la reina Mapp en su obra Romeo y Julieta, donde uno de sus personajes describe cómo este hada, Mapp, influye en los sueños de los humanos. Otra historia famosa es la de las hadas de Cottingley, suceso que a principios del siglo XX capturó la imaginación del público británico, pues decían que era el único avistamiento real de una hada. Sí, tal cual lo escuchan. Esto pasó en 1917, cuando dos niñas, Elsie Wright y Francis Griffith, afirmaron haber fotografiado hadas en el jardín trasero de su hogar en Cottingley, Inglaterra. ¿Cuándo no Inglaterra? Disputándole a los yankees, ¿quién da más cringe? De seguro te estarás preguntando, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, les recuerdo que fue un inglés el que se tomó el trabajo de armar un muñeco y hacerlo pasar como el fósil que era el eslabón perdido en la teoría de la evolución. ¿Qué, no lo sabían? Bueno, les dejo el video del fraude científico aquí en la descripción. Volviendo al tema de estas hadas, o supuestas hadas, en las fotografías que mostraron estas niñas inglesas se podía ver pequeñas criaturas aladas, y durante muchos años se consideraron pruebas de la existencia de hadas. Claro, como se imaginarán, estas fotografías atrajeron la atención de figuras prominentes como por ejemplo Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quien creyó firmemente en la autenticidad de las fotos. Aunque les aclaro que nuestro amigo Conan Doyle estaba muy dispuesto a creer en cualquier cosa sin la más mínima prueba. En fin, lamentablemente para muchos en aquel tiempo, décadas más tarde, las niñas admitieron que las fotografías habían sido un engaño, utilizando recortes de papel y técnicas fotográficas rudimentarias, lograron el efecto de hadas. Sin embargo, y esto es lo que más me preocupa de la historia, es que a pesar de la confesión de que era un fraude esta foto, para algunos esta historia de las hadas de Cottingley, sigue siendo un ejemplo de su existencia real. Pero para mí por lo menos, es un ejemplo fascinante de cómo el deseo de creer en lo sobrenatural puede influir en la percepción de la realidad. Pero bueno, ya hace un momento hicimos mención de la mitología japonesa, ¿recuerdan? Con las kitsune. Bueno, volvamos allí por un momento, pues ellos tienen a sus propias hadas, conocidas como las Kodama o hadas de las flores, y dicen que son espíritus que habitan en los árboles. Se cree que estos espíritus pueden tomar forma humana, y a menudo se las representa como pequeñas hadas aladas que protegen los bosques y las flores. Los Kodama son guardianes de la naturaleza, y se dice que atraen la buena fortuna a aquellos que respetan y cuidan de los árboles y plantas. Pero como dijimos con las otras hadas, estas también son bastante peligrosas. Miren, existe una leyenda donde se cuenta que un leñador, ignorando las advertencias locales, cortó un árbol sagrado donde residía un Kodama. Poco después comenzó a sufrir una serie de desgracias y enfermedades, hasta que finalmente los Kodama le dieron muerte al leñador. Al ver esto, los aldeanos obviamente se aterrorizaron. Entonces, temerosos de la ira de los Kodama, comenzaron a honrar y proteger los árboles, dejando ofrendas y rezando por la protección contra los espíritus de la naturaleza. Pero si hablamos de historias oscuras, nadie puede ignorar los cuentos de los hermanos Grimm, de donde particularmente Disney ha sacado mucha inspiración. Estos cuentos presentan hadas y figuras mágicas con un toque más oscuro. En muchos de estos cuentos, las hadas pueden castigar severamente a aquellos que no siguen sus reglas o que no muestran el debido respeto. Por ejemplo, en algunas versiones de La Cenicienta, antes de la adaptación de Disney, o sea, el cuento original, noten esto, la ayuda mágica que le da el hada madrina a la protagonista no viene gratis. Viene con advertencias estrictas y consecuencias severas si no se siguen las instrucciones al pie de la letra. Ah, si esto no es demonismo, ¿el demonismo dónde está? Vamos Disney, te está quedando bastante satánico el cuentito. Pero bueno, seguro ustedes ya se dieron cuenta hace rato, de hecho ya les conté en un video anterior, la verdadera historia de La Bella Durmiente. En sus versiones más antiguas, esta es mucho más oscura que la versión de Disney. Pues en esas versiones más cercanas a la historia original, como la de Charles Perrault, o las de los hermanos Grimm que los acabo de mencionar, la historia incluye elementos como violación, canibalismo y hasta venganza. Por lo tanto, aunque Disney suavizó la historia considerablemente, aún así mantuvo el arquetipo del hada madrina, eliminando las connotaciones más oscuras y los aspectos más violentos de la trama original. Como dijimos al principio, convertir a los villanos de antes en los héroes de ahora. Pero bueno, las hadas son criaturas misteriosas, las cuales pueden estar inspiradas en fenómenos naturales, como por ejemplo, la gente que veía luces en el bosque, como los fuegos fatuos, y estos pueden haber sido interpretados como hadas, o también cuando veían animales pequeños, como mariposas y libélulas, podrían haber inspirado la imagen de las hadas, al ser vistas volando entre las flores. Por eso, al parecer, las hadas a menudo se utilizaban para explicar eventos inexplicables, como desapariciones de niños, o a veces de adultos. O también cuando uno tenía esas rachas de mala suerte, viste, que te empieza a ir mal por todo, y todo te sale mal, bueno, en aquel tiempo le echaban la culpa a las hadas. Por eso, toda esta historia, no nos muestra a seres tiernos y simpáticos. Nos muestra una profunda conexión humana con la naturaleza, y una fascinación, también profunda, con lo desconocido, reflejando nuestro deseo innato de comprender y personificar el mundo que nos rodea. En fin, si nos gustan las hadas, o no nos gustan las hadas, si creemos que son criaturas buenas y simpáticas, o si más bien, después de esta descripción de la historia real, detrás de ellas, ahora pensamos que son demonios encubiertos, será al fin y al cabo una decisión de cada uno de nosotros. Yo solo te cuento la historia detrás de la historia. Así llegamos al final del video. Ya sabes qué hacer. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Si quieres recibir más sugerencias de estos videos, suscríbete al canal. Y será hasta la próxima. Gracias por estar allí.